No es un pobre infeliz, no es un infeliz No es un infeliz, no es un infeliz No es un infeliz Hola gente de Capuano a la escuela Miñeca a mí No es un infeliz Hola gente de Efe No es de nosotros ¡Échale! ¡Alma de Luis! Como tú sabes Para Tentagüez sin ser Esta grita yo la voy a Me llaman el Rey Supremo Esta grita yo te quiero recordar Que tú me quieres La gente va a chantir de consentimiento Con bonitas luces de tus canales La gente va a chantir de consentimiento Con bonitas luces de tus canales La gente va a chantir de mi amor La gente va a chantir de mi amor Desde que repite la pista Mira nomás, mira nomás Hola gente poblana Son los cuatro Por lo que te dejo para la escuela Diga de la vida Este es el solo de ser Por lo que te dejo con sentida El cacique no ha venido a perder Como soy un macho y hombre Sin librares no me pueden vencer Que yo no quiero De soledad Este cuantito Por lo que te dejo con sentida Que yo no quiero Por lo que te dejo con sentida Con quien te va Por lo que te dejo con sentida ¿Qué? ¿Qué? Ya viene el mix Ya viene el mix Prisa llena, prisa llena Míralo más, míralo más Hola gente que está sentiendo Te supongo bailando Esta noche voy a buscarte Ya viene el mix Ya no amarás Es el señor Con tener interés Para tirar tu fisherman Míralo menos Con r Antes acabamos de chocopila Ahora Puntinos son esteño Así como empieza Empezamos de charanes y después Nuevo proyecto Lo que es sistema Compotenzada Puntinos son esteño Ya no voy